Asunto de la Secretaría de Enseñar Superior de Ciencia y Cultura, Longuinos de Santos, se ha hecho el encuentro del Consejo General del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología quinta semana en el edificio del Ministerio de Enseñar Superior de Ciencia y Cultura, Colmera Dili. Longuinos, los veteranos de la Universidad 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 de Madrid, que es una idea con el Ministerio del asunto de la Obesión de la Universidad 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 de Ciencia y Cultura, mi preferencia es la aprobación de por alrededor de 500, 200 o 600. Nibema representa nuestro municipio de Rototu, Tengmai, el representato de los veteranos de Nihuan, No, 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 no. No, 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 no.